Bueno chicos, voy a partir resolviendo el ejercicio de la sumatoria Para esto lo que yo hice fue considerar como ejemplo que el n va a ser igual a 4 Y mi algoritmo lo va a hacer de la siguiente forma Yo para hacer la sumatoria por ejemplo de n igual 4 La sumatoria ustedes saben que es 1 más 2 más 3 más 4 Yo lo voy a hacer como 4 más 3 más 2 más 1 Ya que de esta forma crear el algoritmo sale por así decirlo más fácil Para esto voy a utilizar 3 variables El n que en este caso es 4 Voy a utilizar el 1 que es un contador O sea perdón que es una variable auxiliar Que nos va a servir para ver que valor voy a sumarle al resultado Y finalmente en este caso el valor de la sumatoria Bueno voy a partir creando primero las variables a utilizar Que en este caso, ¿por qué lo hago desde la línea 20? Porque si yo coloco las variables antes En caso de que necesite una variable extra voy a tener que correr todas las direcciones en 1 Y ahí voy a tener que cambiar prácticamente todas las direcciones de las instrucciones que cree Por eso yo coloco las variables al final Y las instrucciones al comienzo Entonces en la dirección 20 va a estar mi valor de n En la 21 va a estar mi variable auxiliar que es un 1 Y en la línea 22 va a estar el resultado Que va a comenzar en 4 Mi resultado comienza en 4 ya Entonces Vamos a darle comienzo Y aquí yo lo que hago es Cargar Cargo mi valor de n Le resto 1 Y ojo aquí Si mi valor es mayor O igual que 0 En este caso Voy a saltar a la línea 10 Y si no Voy a saltar a la línea 23 ¿Por qué la línea 10? Porque decidí hacerlo de esta forma Pude haber saltado a la línea 5 Pero En el momento en que yo creé el algoritmo Yo no sé Si voy a necesitar Crear otras instrucciones Debajo del Debajo del De la De la instrucción 3 Entonces por eso me salté a la dirección 10 Más que nada para tener espacio En caso de que necesite Colocar más instrucciones Bueno En la instrucción 10 Yo lo que hago Voy Bueno Tengo que cargar mi valor Del n Le resto 1 Ahora Lo guardo Lo guardo En mi nuevo valor de n Ya que este va a ser el que Se va a ir modificando Para irse lo sumando al resultado Al resultado total Una vez que ya está guardado Ahora cargo Mi resultado El resultado parcial que tengo Que sería 4 Le sumo El valor de n Que en este caso es 3 Lo guardo En mi nuevo En mi resultado parcial Y En la línea 16 Lo que hago simplemente es Saltar Saltar A la línea 0 Para volver A hacer el ciclo Pero ahora con Las nuevas variables Que se cambiaron En la ejecución Ahora Para verlo de forma Por así decirlo Más sencilla Vamos a ir acá Al excel que tengo En un costado Y lo que vamos a hacer Es Bueno Primero Cargo El Cargo el 4 Que es mi valor de n En este caso Cargo el 4 Le resto 1 En este caso 4 menos 1 Es 3 Por lo tanto Este valor va a ser 3 Y lo evalúo Para hacer un jump Si es En este caso Es mayor o igual a 0 Si Por lo tanto Salto a la línea 10 En la línea 10 Lo que hago es Cargar Cargar de nuevo Mi valor Del n Que en este caso Es 4 Le resto 1 Queda en 3 Y lo guardo En la línea 20 En la variable 20 Entonces Ahora La dirección 20 Va a valer 3 Cargo el 22 Que en este caso Es 4 Le sumo Habían comido Una seme por ahí Le sumo El 3 En este caso Es 7 Y lo guardo En 22 Por lo tanto Ahora Mi resultado parcial Va a ser De 7 Y vuelvo Al comienzo Para hacer El otro ciclo De ejecución Bueno En este nuevo ciclo De ejecución Hago lo mismo Cargo el 3 Le resto Le resto 1 Ahora va a valer 2 El acumulador Evalúo Si es mayor o igual a 0 Salto A la línea 10 En donde Cargo de nuevo El 3 Le resto 1 Queda en 2 Lo guardo En la línea 20 Entonces Ahora este va a valer 2 Cargo el 7 Le sumo Le sumo 2 Queda en 9 Y lo guardo En 22 Por lo tanto Esto queda en 9 Vuelvo Al comienzo Cargo el 2 El resto 1 Queda en 1 ¿Es mayor o igual a 0? Si Salto acá Cargo el 2 Le resto 1 Vuelve a quedar en 1 Actualizo Mi n Entonces ahora este va a valer 1 Luego cargo el 9 Le sumo 1 Queda en 10 Y actualizo mi Resultado Ahora Vuelvo al comienzo Cargo el 1 Le resto 1 Queda en 0 0 ¿Mayor o igual a 0? Si Por lo tanto Hago el jump Y salto a la 10 La línea 10 Bueno Cargo el 1 Le resto 1 Queda en 0 Por lo tanto Ahora el n Va a valer 0 Cargo el 10 Le sumo 0 Queda en 10 Actualizo mi resultado Y salto Al comienzo Ahora Cargo el 0 Le resto 1 Queda en menos 1 ¿Hago el jump a la línea 10? No Porque ya es negativo Por lo tanto Salto a la línea 23 Y en la línea 23 Va el halt Para terminar el programa Ahora Para ver que funciona Bueno Voy a guardar Primero que nada El El archivo Y le voy a colocar Suma .txt Nos vamos a la dirección En donde Tenemos nuestro programa Aquí Sí Se ve Y ahora .ias Suma .txt A ver Tengo Ah Claro Me comí una M Veamos de nuevo Me pasé a equivocar En algo De nuevo M Ah Claro Acá Fue Cuando ya iba a terminar El programa Ahora sí Si lo ejecuto Fue En Jump M20 Hago este Que no me leyó Una instrucción Válida A ver Por curiosidad Voy a hacer esto Creo que sí Si o sí Tengo que hacer esto 5 6 7 8 9 17 18 19 No A ver No A ver A ver A ver A ver A ver Ah, acá, sí, me había equivocado con eso, ese era el bug, claro, ahora sí, perdonen por el bug que tuve, y si nos fijamos en el resultado, el resultado queda en 10, ahora, si probáramos con 5, la sumatoria de 5 da 15, y efectivamente da 15, no sé si se dieron cuenta que en realidad mi programa es un ciclo de más, que es hacer la suma del 0, eso se puede evitar, se puede evitar si acá en el comienzo, en vez de restarle 1, le resto 2, de hecho si lo probamos, y acá colocamos el 2, y ahora la línea de término de programa es la 24, entonces la línea de término va a ser 24, y yo le voy a restar 23, en este caso es 2. Si probamos el programa, la suma sigue manteniendo su valor, pero ahora no hago la suma del 0.